hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal alejandro jiménez y bueno como pudieron ver en el título del vídeo y para no variar miles y miles de malandros marginales hijos de chávez están acabando literalmente con los eeuu donald trump eeuu te necesita miren dice en eeuu te roban en tu cara y no puedes hacer nada tú estás viendo el sistema si veo en mi país yo lo de grano de granado no puedo de granado mira como se robó el paquete yo no puedo de granado porque si lo de grano me mandan para corte me abovean en este país acostumbran a la gente a eso es tú me entiendes por eso que hay pila de juvideros pila pila de malo coro aquí por eso por la vacación que le dan a los tígeres tú no lo puedes ganar mira se robó el paquete tú ahora que va a ver que hace un reembolso se robó el paquete este país no acepta y que te lo siento ahí todo siento provee y te de granado por eso hay que saber cómo caminar en este país si va a ser mi país yo lo de granado miren el vídeo que les acabo de compartir obviamente es actuado en donde están representando el momento exacto en el cual los repartidores por ejemplo de amazon van a los domicilios a entregar los paquetes pero más tardan en entregarlos cuando estos malandros marginales obviamente la mayoría hijos de chávez se roban inmediatamente los paquetes y desafortunadamente los repartidores no pueden hacer nada robo sin control en colorado y los dueños de locales no saben qué hacer ni a qué se debe este despertar del crimen como le han llamado un grupo de tiendas por ejemplo en el vecindario de monvelo en denver dice que están viviendo un aumento notorio de robos en sus locales minoristas y deben tomar incluso medidas privadas adicionales para evitar ser atacados uno de los incidentes ocurrió en una boutique bastante conocida noemi boutique en un centro comercial de la cuadra peoria el martes pasado la propietaria de este local llamada noemi jack una mujer dice que entraron allí dos hombres y una mujer llegaron a su tienda y mientras estaba abierta agarraron varios artículos los pusieron en bolsas y luego se fueron sin pagar nada una experiencia que dicen ella fue bastante traumática abrieron bolsas comenzaron a agarrar cinturones y sombreros así lo describió y comenzaron a echarlos en esas bolsas para marcharse en una tendencia preocupante que según ella también afectado a sus vecinos que tienen locales allí ella de hecho dijo que sabe que no es la única víctima al lado en bus mobile la empleada que se llama lesly sandoval dijo a los medios que ella también ha sido afectada por el robo y explicó que ha notado que la tasa de criminalidad ha aumentado significativamente ella por ejemplo describió que se llevaron audífonos y dejaron las cajas vacías básicamente arrebatando las cosas ante la vista de todos y que luego se marcharon y que sobre todo ellos no tienen ahora mismo una explicación de la policía no saben a qué se debe ni quiénes son los que están detrás de esta cadena de robos yo soy yes money gómez miren vídeos como el vídeo que les acabo de compartir tiene años que yo ya los había visto sobre todo en nueva york donde entraban pues varias personas a robar tiendas pero eran personas de allá de eeuu sobre todo personas con una característica física que no puedo decir por obvias razones pero al día de hoy en los últimos dos años las cosas han cambiado y como pudieron ver es obvio que las personas que están ingresando a estas tiendas a robar últimamente la mayoría son hispanos que en esta ocasión no voy a decir de qué nacionalidad creo que son porque no me consta pero imagínense de qué nacionalidad creen que son estos malandros marginales que están ingresando a las tiendas a robar allá en los estados unidos imagínense de qué nacionalidad son su acento es de venezuela fue lo que dijo una de las dueñas de la joyería rubí que estos refugiados atracaron la semana pasada en denver colorado refugiados venezolanos refugiados venezolanos y pues hay buenas noticias al parecer acaban de agarrar algunos allá en un motel six en el paso texas ya iban a salir de los estados unidos iban a cruzar a méxico y de méxico seguramente se iban a regresar a venezuela a disfrutar de todo el dinero que se habían robado en joyas me imagino que dispuestos en regresarse a su país con el motín que es aproximadamente más de 2.5 millones de dólares en oro no les gusta trabajar pero qué tal son finísimos para robar dos astronautas marginales del darien hijos de chaves boletas y marginales están en eeuu aquí nadie se escapa sin enfrentar la justicia no están en venezuela recuerden que están en el país más rico y más poderoso del mundo y si la hacen la van a tener que pagar tarde o temprano de estados unidos ya cayó uno no tarda en que cante una buena ranchera se convierta en sapo y entregue a las otras ranas les cayó la policía les cayó con blind security les cayó la game june y les cayeron los u.s marchos pensaron que se podían fugar de la justicia estadounidense pensaron que estaban en venezuela se les olvidó que están en eeuu no compas aquí no estamos en venezuela donde es común y normal aventarle juguetes a los policías a los policías corruptos que con unos 50 dólares los hubieran dejado libres aquí no aquí les va a caer todo el peso de la ley y que me los regresen para su país primero que paguen lo que se comieron y después que los deporten a su país allá que vayan a robar lo que quieran allá no debieron haber salido y un consejo para todos los astronautas licenciados del darien piénsala dos veces no arruines tu vida si ayer es un delincuentazo en venezuela aquí tienes la oportunidad de salir adelante póngase las pilas pórtese bien y échele para adelante porque nomás están arruinando manchando dañando la reputación de la gente buena honrada trabajadora de venezuela imagínense no sé en qué cabeza cabe migrar por ejemplo de venezuela cruzar varios países cruzar varias fronteras recorrer miles y miles de kilómetros muchos de ellos a pie y llegar al país de las oportunidades a cumplir el tan anhelado sueño americano y lejos de que lleguen a eso llegan a hacer lo que bien saben hacer robar robar y robar es que esta vaina se cuenta ilegal no se cree bernardo raúl castro el inmigrante venezolano que disparó a los dos oficiales en nueva york en su juicio en su turno de declarar dijo que matar a los policías es la cultura de su país ustedes creen sobre todo los venezolanos que están viendo este vídeo que lo que dijo este malandro marginal hijo de chávez efectivamente está dentro de la cultura de un venezolano de a pie yo no lo creo yo no sé qué cultura el carrizo está hablando este tipo porque que yo sepa será la cultura de su casa la cultura de los malandros hijos de chávez eso sin duda si lo es porque yo soy venezolano y esa no es mi cultura para nada ni fue lo que me enseñaron en casa miren yo lo he dicho en la mayoría de mis vídeos y me refiero en la mayoría de los mismos a denunciar a este tipo de personajes a estos ingenieros que están haciendo las cosas mal a estos malandros marginales hijos de chávez que como él dice él cree que todos los venezolanos él sí se está refiriendo a todos los venezolanos piensa que todos los venezolanos son igual que él pero yo no lo creo entonces ya yo estoy pensando que esta gente es enferma o tiene problemas o de pan hasta los mandaron para acá echar vaina sin duda porque quién en su sano juicio va a hacer una declaración de este tipo un malandro marginal hijo de chávez dejando mal su persona su testimonio que por si ya estaba rayado y arrastrándonos a todos nosotros también entonces este malandro marginal hijo de chávez si generalizó a todos los venezolanos él dice que hacer eso en contra de los policías está dentro de la cultura de cualquier venezolano pero tengo la plena seguridad que no es así entonces que no que cultura diciendo o haciendo alusión de que eso es normal en venezuela es normal para los marginales a los cuales me refiero en todos mis vídeos sea normal en la cabeza de este tipo en la casa de este tipo en su familia en toda su parientela literalmente esos problemas vienen desde casa creo que la educación comienza desde el hogar que los padres y madres se ponen a tener hijos y no están pendientes de la crianza porque no hay otra explicación mi gente eso les pasa por tener hijos a diestra y siniestra pero te leo en los comentarios a ver qué opinas tú de lo que dijo este tipo y si esa cultura también es tu cultura porque que yo sepa no es la cultura ese tipo tendrá miedo en la cabeza no sé te leo en los comentarios miren a mí me gustaría que me comentaran sobre todos los venezolanos que se creanme que estoy 100% seguro que la mayoría de los venezolanos no son como este marginal hijo de chávez pero desafortunadamente este malandro marginal los metió a todos en el mismo costal y bueno gente información de última hora y es que este personaje que estaría implicado en el suceso con una chica de 12 años en texas houston miren aquí quiero hacer un paréntesis por si no conocen a este personaje que obviamente se encuentra de fondo este personaje junto con otro ingeniero ambos hijos de chávez lamentablemente terminaron con la vida de una niña de tan sólo 12 años de edad estaría vinculado con el chavismo o sea ya tenemos toda la información de que este señor estaba trabajando para las filas chavistas en venezuela qué les parece me gustaría que los venezolanos que están viendo este vídeo me dijeran si se sienten orgullosos y orgullosas de lo que estaban haciendo o más bien de lo que hicieron este par de ingenieros malandros hijos de chávez en contra de una niña de tan sólo 12 años de edad y es que da risa mi gente no solamente trabajaba para las filas chavistas sino que era familia de una alcaldesa imaginen la magnitud de la gravedad tal cual como dice la palabra o sea como esta persona se atreve a venir a eeuu luego de que su familiar le hizo tanto daño a nuestro país porque sabemos que en la mayoría el 99.9 por ciento de estos elementos son corruptos no lo dije yo lo dijo otro venezolano para que no me digan que yo ya la traigo en contra de ellos y es la verdad como dije anteriormente no se extrañen de que estas personas sean enviadas con un plan específico o con una tarea como tal ok imagínense lejos de que los manden a eeuu a salir adelante a cumplir el tan anhelado sueño americano los mandan a hacer todo lo contrario que vergüenza me dan muy pendiente con eso cierro este comunicado diciendo lo siguiente y es un llamado para los hijos de chávez vean los resultados de todo lo que ustedes pueden hacer acá y cómo son juzgados no están en su país por otro lado creo que todos los venezolanos deberíamos colaborar porque estas personas deben ser expuestas porque están viniendo directamente de las filas chavistas a desestabilizar lo que estamos haciendo los que venimos huyendo de verdad de este régimen eso último que dijo este chico es para que les quede claro a todas aquellas personas que se enojan conmigo porque exhibo a todos estos ingenieros a todos estos malandros marginales hijos de chávez pero créanme que no me voy a cansar por culpa de ustedes los venezolanos que andan robando atracando atando gentes y también los dominicanos que vinieron por la vuelta de méxico que andan en motocross en pasolas ilegales y robando es que van a pagar los otros venezolanos y dominicanos bueno que vinieron a hacer las cosas bien aquí en eeuu como ya ustedes saben donald trump acaba de anunciar que va a ser la deportación más grande que se ha visto la historia por culpa de ustedes jaraganes que no se van a trabajar y lo peor de todo es que las personas que van a votar por donald trump son las mismas personas que eran inmigrantes antes pero que ya tienen papeles que se creen americanos y este país no es de ustedes este país es prestado qué les parece como acaban de ver no me voy a cansar de denunciar a todas aquellas personas que se estén saliendo con la suya allá en los eeuu pero bueno espero que les hayan gustado los vídeos del día de hoy si fue así me gustaría que me regalaran un like pero sobre todo los quiero invitar a que me apoyen suscribiéndose a mi canal recuerden que es completamente gratis y al mismo tiempo los quiero invitar a que me comenten acá bajito qué piensan acerca de todos los vídeos que les acabo de compartir yo en lo personal como pueden ver en la mayoría de mis vídeos les demuestro que estoy completamente en contra de todas aquellas personas que están haciendo las cosas mal no solamente en los eeuu en méxico en colombia en chile en perú pero sobre todo allá en los eeuu muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye bye